Más allá de sus tesoros más conocidos, el país de la pura vida encierra incontables rincones que destacan por su valioso patrimonio natural e histórico. Así lo describe en una publicación del diario ABC de España, que publicó una lista con 10 lugares secretos de Costa Rica que de verdad valen un viaje. En la lista aparecen cuatro lugares que destacan en la región brunca. Según la publicación del 20 de septiembre de este año, se destaca el Cantón de Osa, donde se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país, donde el Museo Nacional abrió el segundo parque arqueológico de Costa Rica en 2014. El museo explica cómo las esferas de piedra se han convertido en un símbolo de la identidad costarricense, pues se han encontrado más de 300 enigmáticas esferas de piedra de varios tamaños, desde algunos centímetros hasta 2,5 metros de diámetro. Las esferas precolombinas se elaboraron de manera sistemática, desde el 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo aproximadamente, y su significado se asocia al poder. Las más significativas se hallan en las fincas bananeras de Palmar Sur, principalmente en la finca 6 y la isla del Caño. Otro de esos tesoros es Playa Ballena, que debe su nombre a la forma de cola de ballena que tiene su playa. Se trata de una zona protegida de gran belleza por su paisaje costero, desde donde se pueden avistar ballenas corobadas migratorias de agosto a octubre y de diciembre a agril y de fines en diferentes épocas del año. Su playa ancha de 3 kilómetros de longitud es de poco oleaje, muy apta para el baño y arena fina de color café claro. Otro de los lugares son las Cataratas Naoyaca, también conocidas como del Salto Cristo o Don Lulo. Se encuentran a 12 kilómetros de Dominical en Punta Arenas y son la principal atracción de un hermoso cañón rodeado de bosque tropical. El río Borucito forma dos cascadas, siendo la más grande 45 metros de altura. Destaca su poza natural de agua fresca para el baño, a la cual se puede saltar desde varias alturas. Además, en esta publicación resaltan un destino para los aficionados al senderismo y a la observación de aves, como es el Cerro Buenavista, popularmente conocido como el Cerro de la Muerte, que tiene una altitud de 3.451 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un bosque de páramo único en el país, el cual ha sido protegido por el Parque Nacional Los Quexales y en su vegetación destacan también los robles y los encinos. En Alisa están también la huella colonial del Valle de Orozi, el de Sobe, la Tortuga Baula, el Parque Nacional Tenorio, las Cataratas Llanos del Cortés, el Refugio de Vida Silvestre, Caño Negro y la Catarata de Bajos del Toro Amarillo.